Va a haber un partido donde va a jugar Boca con la selección de San Luis, donde los técnicos van a ser el técnico de juventud, de estudiantes y del Club Victoria. Obviamente la preferencia es que jueguen los jugadores de acá, de la provincia de San Luis, que va a ser algo muy lindo y que se aptó Boca. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido, como te decía recién, y preparando hoy, bueno, nos vamos a reunir para diagramar lo que va a ser la logística del tema de seguridad y bueno, para brindarle mayor tranquilidad a la gente, que para que ese día sea un espectáculo para todos. Estamos con mucha expectativa, ya falta poquito para alargar las ventas de las entradas, va a tener un costo de 600 pesos las populares y los 900 pesos las plateas. Así que bueno, nos convocamos a todos, que vengan a disfrutar. Boca eligió la provincia de San Luis, tengan en cuenta que fue muy difícil el tema de la negociación, muchas provincias que harían este evento. Bueno, Boca viene a festejar el bicampeonato a la Pedera, a la Villa Mercedes de San Luis. Las entradas, los puntos de venta van a ser las entradas físicas en San Luis, va a ser en la oficina de turismo y en Villa Mercedes, en el Parque de la Pedera. Dentro de poquito de este día vamos a estar confirmando qué día, qué día y el horario para que toda la gente, todos los fanáticos puedan adquirir sus entradas. Lo esperamos el día 23 de mayo, Boca Juniors festeja su bicampeonato en el Parque de la Pedera, en nuestra casa. Alan, contame desde qué hora estás por una entrada. Tres y media de la mañana. Tres y media de la mañana. Tado. Pero bueno, todo sea por Boca. Todo sea por Boca. Todo sea por Boquita. Y vamos que esta noche hay que salir a ganar. ¿Con quién viniste? Vine con mi hermano, pero se tuvo que ir y me dejaron solo. Bueno, pasaste la noche prácticamente. Sí, reamanecido estoy. Toda la noche sin dormir y nada. No pasa nada, todo por Boca. ¿Con una frazada? ¿Con qué se vinieron? Ah, ¿así nomás? Sí, en campeonato, la bufanda y chava. ¿De qué hora estás? Yo en realidad estoy desde las 9, pero... Viniste un poquito más tarde, pero ya estás acá. Claro, no, en realidad mi amigo vino, él estaba desde las 12. ¿Vos estabas haciendo el reemplazo? Claro. Sí, sí. O sea, la historia era venir temprano. Claro, la idea era venir más temprano. Bueno, ya estamos acá. ¿Y tu amigo de qué era tú? En realidad vinimos a las 8 del día de ayer. Bueno, expectativa para ver a Boca. Sí, todo, para ver a Boca. Tranquilo. No, gracias a vos. Ahí está, entonces, la venta de entradas que ha comenzado desde la oficina de turismo. Y les recuerdo que también en La Pedrera, y vuelvo a insistir con la página que es tuentrada.com.boca.sanluis.